Lo que uno vive es porque nacemos con la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa. Y a todos, por cuanto Dios es justo, Dios es fiel. A todos Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que tú me vas a decir eso de mi amiga? ¿Cómo es eso posible? Pero con el tiempo, ese pensamiento se me quedó dando vueltas. Como que me alimentó la curiosidad. Porque yo siempre me vi como que atraída a otras mujeres en mi vida. Especialmente que eran mayores que yo, o sea, líderes. Pero yo no lo veía como una atracción sexual. Yo solamente veía que quería que esa mujer me apreciara, que viera que yo estaba ahí, me amara, que me tratara como que yo era bien importante desde niña. Incluso lo veía como, yo quiero ser como ella. Cuando llega este comentario de yo creo que ella está enamorada de ti, comenzó a alimentar esta curiosidad que primero fue la defensiva y después fue como que, ¿será eso posible? Que una muchacha se enamore de otra. Porque para mí en mi mente jamás eso había pasado por mi mente. Decía, ¿es posible que dos muchachas vivan lo mismo que vive un hombre y una mujer? Y de curiosidad se fue levantando el deseo de que más allá de admirar a una mujer, como que yo pudiera vivir eso con una mujer. Que una mujer me quisiera de esa manera. Así que desde niña, entrando a mi adolescencia, después de ese comentario comenzó a levantarse esa curiosidad que se tornó en deseo hasta el punto de que cuando uno desea algo llegas como a provocar la oportunidad. Así que desde niña, yo sentía eso hasta que se levantó una curiosidad que se tornó en deseo. Para mí es bien importante aclarar que esto que yo hablo, no lo hablo a cualquier persona. Realmente lo hablo a personas que no están bien, no están cómodos, sino que luchan y también que están cansados de seguir cayendo en el mismo ciclo de pecado, porque esa es la palabra. Para mí es bien importante aclarar eso, porque si ya uno está cómodo, en un estilo de vida, que en este caso estoy hablando de la homosexualidad, pero en otros casos puede ser de muchas otras situaciones e incluso condiciones humanas de pecado. Tengo que aclarar que esto es para personas que de verdad no están cómodos con esto y que están luchando. Porque yo dentro de todo, yo no me sentí completamente cómoda. Realmente era una lucha de algo que yo quería, de algo que yo estaba anhelando, porque siempre buscaba ese afecto de parte de otra mujer. Y no solamente el afecto, sino que me admirara, que quisiera dejar todo por estar conmigo, básicamente. Y dentro de esa situación, como quiera dentro de mí, estaba en la lucha de que no quería seguir viviendo lo mismo. Pero aún teniendo eso, dentro de mí estaba la esperanza de que algún día iba a conocer la libertad en el Señor y que de alguna manera no iba a querer esto más. Pues resulta que comencé a buscar ayuda porque yo no quería seguir así. Nadie me dijo que buscara ayuda. Nadie me obligó. En lo absoluto, al contrario, yo empecé a buscar ayuda. Y fue un proceso de básicamente 12 años desde ese día que empecé a buscar ayuda. Pero algunas de las cosas más difíciles que se dieron en el proceso, algunas de ellas, era cuando me traían a colación que había en mí la necesidad de buscar a una madre. Y para mí eso era difícil porque yo amaba a mi mamá, yo amo a mi mamá. Mi mamá ha sido una gran mujer conmigo, tuve un padre que fue lo más importante para mí, es, ha sido importante para mí. Siempre me amaron, estuvieron conmigo, me dieron lo mejor. Para mí era extraño que me dijeran que yo estaba buscando una madre. Cuando a la misma vez eso era como un insulto, honestamente se sentía como un insulto a mis necesidades. Las veces que me lo decían incluso, yo le decía, pero ¿cuál es la necesidad de decir eso? Yo soy una mujer, yo sé lo que yo quiero, yo conozco mis necesidades, ¿por qué tienen que decirme aquí que yo estoy buscando a mami? Y primero fue la dificultad de admitir que había áreas que llenar en mi corazón en cuanto a esa figura maternal. Fue bien difícil porque era un insulto a mis necesidades y a mi stand como mujer, a mis propios derechos, y a la misma vez, porque sentía que de alguna manera les restaba méritos a mi mamá. Otra parte muy importante, y yo creo que incluso hasta más importante que esta, es la situación de que yo no sabía si el Señor de verdad, de verdad iba a llenar ese lugar. Yo no estaba segura si iba a ser suficiente con que yo entregara todo esto que me estaba alimentando, que me estaba dando pan en un área donde de verdad era una necesidad genuina, pero que yo había conectado incorrectamente. Porque eso es algo bien importante. Son necesidades genuinas que alimentamos incorrectamente. Cuando digan incorrectamente es fuera del diseño de Dios. Por eso es bien importante saber que quienes escuchen esto, esto es para esas personas que luchan. Porque si luchamos es porque sabemos cuál es nuestro diseño, porque está inscrito en nosotros el diseño de Dios. Y esa es la verdad donde quiera que lo pongamos. Y yo tenía dudas de si realmente Dios, Jesucristo, iba a ser suficiente para llenar esa parte de mí. Recuerdo que una ocasión me tiré en el counter de mi cocina y le dije, Señor, de verdad esto es lo que tú dijiste. De verdad, Señor, tu voluntad es que yo entregue esto. No será que tú vas a hacer un milagro y ya, y yo voy a querer lo correcto. Porque en mi mente yo pensaba que lo correcto era, pues ahora voy a querer una relación heterosexual. Ahora yo voy a querer casarme. Lo gracioso es que desde niña, adolescente, joven, yo siempre soñaba con el día de mi boda. Y era como extraño, pero yo decía, no, 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 la señal de que soy sana es que voy a desear a un hombre así como desea una mujer. Esa era la señal según mi mente. Y yo le decía, Señor, pues, de verdad tú dijiste esto, de verdad, tu voluntad es que mi deseo cambie. De verdad, de verdad, Señor, será que tú vas a llenar esto. Si yo entrego todo, de verdad, tú lo vas a llenar. Curiosamente, en el camino me di cuenta que aquí el punto no es, que es lo que hemos predicado y lo que hemos creído por tanto tiempo, que hemos creído que la señal de un cambio en esta área de la sexualidad, que realmente es más que la sexualidad, la sexualidad es solamente, en este caso, es solamente un, es un síntoma, es un resultado de muchas cosas. Pero me di cuenta con el tiempo que Dios lo que está buscando no es que simplemente, pues, ahora me guste un hombre. Aquí es que vayamos a Jesucristo. ¿Cuál fue la clave? Ir a Jesucristo. Confiar que Él lo va a llenar todo. Confiar que en Él está mi total satisfacción y de ese lugar, entonces, yo puedo construir mi vida conforme a su diseño. Así que, una de las cosas más difíciles fue esa. Confiar, Señor, de verdad, de verdad, tú vas a llenar este lugar. De verdad, de verdad, tú eres suficiente. Otra parte por la que se hizo difícil este proceso de sanidad que se me hacía más duro e incluso saboteó en muchos momentos mi sanidad, lo que hizo que me quedara más tiempo, quizás, en la sanidad, ¿no? Sin ver una respuesta de libertad. Tuvo que ver con el ministerio. Algo que yo digo hoy día, de verdad, de verdad, si tú estás luchando con algo desde hace mucho tiempo, aunque hayas nacido en el Evangelio, muévete del ministerio, busca ayuda, haz lo que tengas que hacer, pero no sigas para adelante. Porque en parte de lo que me sucedió a mí es esta situación que yo tuve de conciliar a Yashira como persona, como mujer y Yashira en el ministerio. Para mí esas aguas estaban todas unidas. Y sé que hay muchos que están en el ministerio que el éxito ministerial o incluso el ver que las cosas pasan nos da cierto alivio a lo que estamos luchando y con lo que estamos peleando por dentro. Y cuando digo peleando, una cosa es luchar, que es quiero esto, pero no cedo, sobre estoy luchando, pero también otra parte es quiero esto y termino cediendo en esta parte de mi vida y vivo en pecado, vivo en una doble vida. Ese era mi caso. Y ver el resultado y el respaldo, entre comillas digo también, de Dios en el ministerio en cierta manera es como que le aliviana a uno la carga. Voy a decirlo de esta manera. Por dentro yo le decía al Señor, Señor, cuando yo te veo obrar es como que Señor, yo sé que en algún momento tú vas a hacer algo, en algún momento va a pasar algo, yo voy a ver mi libertad en algún momento, pero como sigo en el ministerio y sigo haciendo aquello que yo sé hacer, parte de lo que sucede es que esto viene como que aliviarte y tú dices, bueno, como Dios me está respaldando, quizás no estoy tan mal, quizás va a suceder algo porque es que yo veo que Dios se está moviendo y realmente eso es un engaño del enemigo porque Dios se mueve en su pueblo por su palabra, no por nosotros, pero también nos podemos entonces caer en la trampa que presenta Satanás que es, tírate, no te preocupes, que tu padre es bueno y él va a estar ahí donde quiera que tú caigas, él te va a levantar, esa es la gracia de Dios, ese es su amor, él es un padre bueno y a veces cuando decimos que Dios es bueno, Dios es bueno, estamos poniendo la atención a una parte del carácter de Dios sin mirar también que él es santo y nos exponemos cada vez más a peligros y a sabotear nuestra sanidad, así que yo creo que el continuar para adelante en el ministerio sin haber hablado antes con las personas indicadas también favoreció que se saboteara el proceso de sanidad, al momento de poner todo en pausa fue como que el cierre de todo, fue permitir que Dios hiciera conmigo, que abriera las aguas, que abriera las aguas de Yashira, la persona, la mujer, Yashira, la ministro, mi casa, iglesia, etcétera, o sea, fue dividir las aguas para poder recibir sanidad completa en quien yo soy en él. Si fuéramos a ver a una persona que sabe que desde niño ha sentido atracción al mismo sexo o incluso a otras personas que dicen que desde niño sentían aquello que entonces de adulto practicaron, entonces uno se hace la pregunta, entonces ¿cómo Dios maneja con esas personas? ¿Cómo es el punto de la justicia de Dios que entonces ahora Dios me dice que esto es malo pero es que desde niño yo soy de esta manera? O incluso lo que la cultura hoy mismo dice que nacen de esta manera. O sea, uno no nace adúltero, uno no nace fornicario, uno no nace pillo, uno no nace con ciertas adicciones. Cuando digo eso es porque sí, o sea, lo que uno lo que uno vive es porque nacemos con la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa y a todos por cuanto Dios es justo, Dios es fiel, a todos Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, incluso para decir más, a los que han nacido en el Evangelio. No quiere decir que tú eres salvo ni quiere decir que tú conoces a Dios. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos encontrar ese lugar en Dios, arrepentirnos, dar fruto de ese arrepentimiento y entonces nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo no voy a estar esclavo de mis deseos, sino que ahora yo estoy sometida a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que si alguien siente esto desde niño, ¿cómo Dios va a ser justo pidiéndole que cambie si desde niño se siente así? A todos Dios nos da la oportunidad de conocerlo, de ser transformados, porque es que todos vamos a nacer con la naturaleza pecaminosa. El más líder o pastor o lo que sea, todos tenemos áreas que rendir. E incluso, no solamente aplica a la homosexualidad, aplica a todas las áreas, aplica a todas las áreas, porque debajo de la homosexualidad, debajo de ese síntoma, lo que yo pude encontrar, debajo de todo eso, cuando uno empieza a explorar lo que hay debajo, está la mentira, está el egoísmo, está el orgullo, están todas las mismas áreas con las que todos luchamos. En el fondo está la incredulidad y esa incredulidad con la que todos luchamos pensando si Dios de verdad es bueno porque quiere que yo cambie esto si esto es lo que yo quiero, si Dios de verdad es bueno o es justo, porque me está pidiendo que yo cambie la manera en que yo soy, no. Nosotros no somos lo que queremos, eso nos muestra el estado de nuestro corazón, pero si creemos en Jesucristo vamos a querer lo que Él quiere y ahora la persona de Jesucristo es la que se hace nuestro estándar de vida, se hace la persona por la que queremos ser transformados y es bien importante entender que la justicia de Dios es el orden de Dios, por lo tanto no importando cuál sea el área que estemos luchando, el área de pecado que tengamos en nuestra vida, no nacemos así, nacemos con la condición de pecado y en el camino dado a muchos factores escogemos y vamos por ese camino, pero Dios quiere que todos nazcamos de nuevo. Una pregunta bastante común y que me la han hecho es si entonces los homosexuales no entrarán al reino de los cielos y aquí tenemos que hacer referencia a aquel que no se arrepiente de su pecado y que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos, por lo tanto tenemos que establecer sí, que la homosexualidad es pecado, así como lo es el adulterio, la mentira, el que habla mal de su vecino daña su testimonio, así como aquel que roba, aquel que mata, ya sea quitar la vida de alguien o matar su reputación con la lengua, tenemos que hablar de que aquel que no se arrepiente de su pecado y nace de nuevo a la realidad de Dios no entrará al reino de los cielos si esto lo establece la palabra Jesucristo es el único camino la única verdad la única vida aquel que cree en Él aquel que lo confiesa no es solamente cuando ya pasamos al altar o con alguien y decimos yo acepto a Jesucristo como mi Señor no es solamente eso es que cuando yo creo en Jesucristo estoy estableciendo que si yo creo en Él yo creo lo que Él ha dicho yo creo lo que Él establece que es la realidad y eso me lleva al proceso de nacer de nuevo el que nace de nuevo ya no vive bajo la tutela o no vive bajo el poder de su propia naturaleza caída vivimos ahora bajo la naturaleza de Dios bajo la naturaleza de quien Él es de su carácter y ahora vivimos por el poder de su espíritu por lo tanto lo que antes yo no podía hacer ahora lo puedo hacer y depende de alguien que está fuera de mí yo pongo la obediencia yo obedezco porque yo creo el cambio que Dios hace el cambio de nacer de nuevo va más allá de transformar la conducta y vivir en otra conducta nacer de nuevo tiene que ver con que mis creencias cambian aquello que yo creo es lo que determina mi conducta determina aquello a lo que yo me inclino por lo tanto cuando mis creencias son transformadas voy a ver el fruto en como yo vivo voy a ver el fruto en lo que decido voy a ver el fruto en mis conductas en mi caso por mucho tiempo yo traté de cambiar mis conductas traté de cambiar lo que yo hacía lo que yo quería diciéndome afirmaciones como que a ti lo que te gusta es esto o ya yo no voy a pecar más hoy es la última vez y cuando uno vuelve a ese ciclo uno se siente tan y tan agotado ya de tanto tratar que incluso uno cae en el pecado uno sigue viviendo en el pecado porque uno tiene fuerza para salirte de ese hoyo pero cuando uno vive por el Espíritu de Dios que uno se rodea de las personas correctas aún aquellos que han nacido en el Evangelio tienen que nacer de nuevo aún personas que son líderes dentro de la iglesia hasta pastores tenemos que nacer de nuevo porque si no nacemos de nuevo podemos hacer buenas obras podemos predicar lo correcto podemos cantar lo correcto podemos hacer tantas cosas bien pero quien no nace de nuevo que vive para Jesucristo y que Él es su Señor no entrarán al reino de los cielos por eso dice la palabra también porque tenemos que ser claros con eso que llegarán muchos que dicen Señor Señor hicimos esto en tu nombre hicimos aquello en tu nombre le dimos de comer al que no tenía sanamos a los enfermos hicimos grandes campañas en tu nombre y Él les va a decir apártense de mí que yo no los conozco hacedores de maldad por lo tanto realmente nacer de nuevo es algo que todos tenemos que hacer todos tenemos que nacer de nuevo y ese es el único camino no sólo para entrar al cielo sino para vivir la vida eterna desde la tierra porque aquel que acepta a Jesucristo como su único salvador comienza a vivir la eternidad en Cristo desde esta tierra varias personas que han conocido parte de mi testimonio porque esto es parte de lo que Dios ha hecho ha sido mucho más profundo que han conocido parte de mi testimonio me han escrito incluso me han dicho Yashira lo que tú tienes que hacer es aceptarte a ti misma y vas a ser feliz lo que tú tienes que hacer es simplemente vivir lo que tú sientes y te vas a encontrar a ti misma y vas a ser plenamente feliz tú te estás reprimiendo así que ahí viene la pregunta ¿realmente soy libre o es que me estoy reprimiendo? y honestamente ahí tengo que decir que yo soy verdaderamente libre viví eh practicando eh viviendo dentro de la homosexualidad eh lesbianismo yo viví esa vida por mucho tiempo fueron luchas luego comencé ciertas prácticas en mi vida y aunque obviamente cuando uno peca si tú pecas es porque encuentras algo bueno ahí algo te gusta de eso si no, no pecarías nadie te está obligando eh a la misma vez eh cuando cuando hablamos que el pecado es deliberado claro está pero a la misma vez eh en el pecado hay algo que se nutre hay algo que muy posiblemente es algo genuino una necesidad genuina porque nuestras necesidades son genuinas Dios nos las dio nos dio esas necesidades para ser satisfechas correctamente ser satisfechas en su modelo en el diseño que tú y yo tenemos eh pero obviamente cuando pecamos eh es porque hay algo ahí que nos gusta así que también por eso es difícil dejarlo eh y en mi caso como quiera me sentía incómoda había algo en mí que se incomodaba en ese lugar eh me sentía después mal me sentía sucia eh constantemente me encontraba pidiéndole perdón a Dios eh tenía siempre culpa en mi corazón incluso vergüenza porque tuve la oportunidad de conocer a Dios de diferentes maneras sin embargo esto nutría partes importantes de mí y entregar esa parte pues era difícil eh porque como he dicho en otras ocasiones tenía temor si Dios de verdad iba a llenar esas partes pero ¿por qué yo digo que soy libre y que no me estoy reprimiendo? porque yo sé lo que es vivir reprimiéndose y reprimiéndome yo me sentía todo el tiempo incompleta culpable o sea para aclararle incluso a personas que me han escrito yo me reprimí por mucho tiempo y por mucho tiempo me entregué a vivir lo que entendía que era mi naturaleza mi realidad sin embargo no fui feliz había algo en mí que constantemente quería ser libre de ese lugar me sentía incluso sucia para vivir este estilo de vida conociendo lo que yo había conocido del Señor sabiendo que en Él hay una pureza que todos queremos sabiendo que en Él estoy completa vivir esta vida me hacía llevar una vida también de mentira me hacía llevar una vida egoísta eh cuantas cosas más sin embargo cuando le di la oportunidad a Dios de llenar lugares que estaban por debajo del síntoma porque tengo que decirlo así sin ninguna vergüenza y sin ningún temor esto era un síntoma era un síntoma de unas necesidades mucho más profundas que el enemigo quiso venir a infectar lugares que solamente Dios puede llenar y que el enemigo viene a infectar a poner y a conectar en lugares incorrectos que uno después piensa que ese es el alimento que yo necesito sin embargo detenerme de todo detenerme incluso en el ministerio detenerme de muchas otras cosas lo que me ayudó a mí fue a ir a esos lugares y decirle Señor yo me arrepiento yo te entrego esta parte yo te pido perdón Señor por quebrantar tu corazón porque es que quien se encuentra con Jesucristo quien ve quien él es quien ve su amor quien ve la grandeza de Dios sin embargo humilde él es humilde quien ve lo majestuoso y lo santo de Dios sin embargo se humilla a lo sumo para venir a ser como uno de nosotros cuando uno ve la grandeza de Dios uno lo que tiene para decir el Señor me rindo por completo y entonces Dios a través de diferentes personas en su cuerpo porque en el cuerpo de Cristo encontramos la respuesta a estas necesidades Dios usa gente en su cuerpo para nutrir estas necesidades lo que hice fue darle la oportunidad de que el llenar estos lugares y yo confiar de que iba a ser más que suficiente aunque el proceso de sanidad y de libertad sea doloroso pude ver que esa satisfacción y ese lugar lleno sano santificado dio como dio a luz el hecho de que comencé a ver que ya no quería las mismas cosas que quería antes porque debajo de la homosexualidad hay codependencia hay orgullo como he dicho en otras ocasiones hay egoísmo hay mentira cuando yo empiezo a ver que que esas áreas fueron menguando ya no quería lo que quería antes ya ese lugar de soledad tan tan tengo que decir oscuro profundo en mi corazón ya no estaba entonces encontré plenitud en Jesucristo y esa plenitud me ha dado la oportunidad de vivir lo que tanto tiempo hablé lo que tanto tiempo canté ahora lo estaba viviendo ya no era algo que yo anhelaba por fe es que comencé a vivir esa plenitud en Dios y les tengo que decir que soy libre no porque ahora me gusten los hombres o ahora decida vivir distinto es simplemente que viene el fruto del Espíritu ahora hay un control ahora hay una llenura hay mansedumbre hay gozo hay paz no tengo no tengo que estar luchando para sentirme bien es que tengo la paz de estar bien con Dios Dios es bueno Él es bueno punto ese es su carácter pero no es solamente que Él es bueno y que Él quiera usar a uno para su gloria es el hecho de que cuando tenemos paz con Dios que tú sabes que tienes el agrado de Dios que estás en el lugar correcto con Dios hay una plenitud que no se llena de otra manera y eso también viene porque estamos caminando en mi casa estoy caminando en el diseño de Dios y aquello que un día fue una necesidad real y se contaminó está lleno en Él y ha dado como fruto que yo tenga paz con Dios a ti que tienes estas luchas o has estado practicando este estilo de vida y quieres salir de ahí quieres ser libre no te tengo una fórmula porque realmente no hay una fórmula pero si te puedo decir algunas cosas que sería bueno que tomes en cuenta y que puedas aplicarlo lo primero de todo es reconocer tus caminos reconocer y arrepentirte de tus pecados no solamente de esto sino de todo lo que vas a encontrar mientras te presentas en la presencia del Señor es arrepentirte verdaderamente y el arrepentimiento requiere no solamente pedir perdón sino requiere también apartarse de ese lugar lo cual lleva al próximo punto sé consciente de las personas con las que te rodeas si te rodeas de personas que viven el mismo estilo de vida o que no temen al Señor va a ser muy fácil que te alimentes de ese lugar y que te acomodes otra vez y sientas cierto alivio pero realmente no va a provocar cambios rodeate de personas temerosas de Dios si es posible rodeate de personas que tengan familias que tú sepas que temen al Señor que viven para Dios es bien importante porque esos sistemas van a confrontar el tuyo e incluso van a traer sanidad a áreas de tu vida que necesitan ser alimentadas correctamente vela por esas personas a tu alrededor incluso ya sea en esa área o en el próximo punto que es el área de la consejería yo te digo ora por esto Dios es fiel y va a traer las personas correctas y es muy posible que las personas que Dios traiga te incomoden la incomodidad es necesaria para cambiar porque estás retando áreas de ti que prefieres no cambiar así que es importante que sepas que Dios es fiel y las va a traer busco una persona y si es por por recomendación de un líder mejor todavía una persona con quien tú puedas tomar consejería puedas tomar terapia te aseguro que un buen consejero no se va a enfocar en el área de tu sexualidad se va a enfocar en ti en tu vida completa porque te aseguro que Dios no viene a cambiar tu sexualidad Él viene a cambiarte completo Él viene a transformarte por completo Dios te desea a ti completamente no solamente tu sexualidad que se convierta a Él así que esa persona yo sé que va a trabajar con diferentes áreas de tu vida te recomiendo que sepas que busques que reconozcas que todos los días necesitas vestirte de esta nueva naturaleza cuando nacemos de nuevo cuando nacemos en Dios cuando somos transformados necesitamos vestirnos de esta nueva naturaleza que eso implica las relaciones implica congregarte o incluso el lugar donde Dios te dirija a congregarte recuerdo en una ocasión que escuché una mujer de Dios que habla justamente de esto donde Dios la transformó por completo Jackie Hill Perry ella decía que ella antes se vestía como varón porque no aceptaba su feminidad y que cuando ella comenzó a ponerse desde la ropa interior hasta la ropa con la que se vestía ella decía que cuando iba a las tiendas y veía a las muchachas gozándose de lo que se iban a poner y para ella era como un proceso cambiar de ropa que cada vez que ella se vestía con algo distinto ella sentía que ella estaba siendo bautizada con la nueva naturaleza lo mismo es lo que dice Pablo que nos vistamos del hombre nuevo vestirse de ese hombre nuevo vestirse de esa nueva naturaleza significa muchas veces hacer lo que antes no hacías escuchar lo que antes no escuchabas significa obedecer donde antes preferías irte con tu propio querer pero ahora en Cristo la obediencia da como fruto una paz con Dios da como fruto el ser transformado y por último pero no menos importante incluso en mi vida determinó un cambio radical es tener un pastor sobre tu vida en mi caso tengo mi pastor y su esposa que ella es pastora también y ambos se encargaron de pastorearme esa cobertura espiritual es como cubrir el techo del tratamiento correcto para tú poder limpiar la casa adentro y que se quede que se quede limpia y quizás no tengas un pastor directo contigo pero te aseguro que si tú oras Dios es fiel te va a enviar un líder alguien que te disipule y le estoy hablando no solamente a personas nuevos convertidos le estoy hablando a personas que están en el ministerio que incluso están casados que necesitan transformar esta área de su vida busca a alguien que te disipule alguien que vele por tu vida espiritual alguien que te cubra te aseguro que se va a ser mucho más fácil caminar este camino porque necesitamos del cuerpo de Cristo necesitamos líderes a nuestro alrededor necesitamos rendir cuentas y no se refiere solamente a aquellos que luchan con la homosexualidad en cualquier área de tu vida todos necesitamos ser pastoreados y necesitamos nacer de nuevo y no se refiere y no se refiere